Bueno, ya estamos entonces con Gustavo, con José María. Hola, ¿cómo están? Bueno, sé que han recorrido este espacio público y en primer lugar, Gustavo, queríamos preguntarle, vamos a ir de lo general a lo particular, ideas, prioridades, propuestas para esta ciudad. Lo primero que le queremos decir al vecino, al vecino de Caballito, pero también al vecino de toda la ciudad de Buenos Aires, es que tenemos una ciudad muy rica en recursos humanos, que tenemos una ciudad muy rica en recursos económicos y que esa ciudad rica en recursos humanos y recursos económicos está desaprovechada. Que hay una diferencia brutal entre lo que es el norte de nuestra ciudad de Buenos Aires y el sur. Y que eso se ve claramente en la falta de escuelas en el sur de la ciudad. Solo 3 de cada 10 chicos pueden acceder a la jornada completa y en el norte de la ciudad 7 de cada 10. Es decir, algo más de un doble. Que hay lugares como la Comuna 8 en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un hacinamiento del 21% de los hogares. Es decir, 3 o más personas por habitación, contra el 3% en colegiales. Pero yo creo que la cifra que más nos duele es el tema de la mortalidad infantil. En estos 10 años la mortalidad infantil bajó en la Argentina sustancialmente a la mitad. No bajó en la ciudad de Buenos Aires, sino que subió levemente. Pero lamentablemente por el hecho de vivir en el sur de la ciudad, un chico en el primer año de vida está condenado a tener el doble de posibilidades de fallecer que un chico que nació en el norte. Y eso no solo es de una brutal injusticia, sino que la condena la da el lugar donde vivís. El 11 por mil de los chicos que nacen en el sur fallecen antes del año de vida. Es decir, que vos tengas el doble de posibilidades de que tu hijo se muera antes del año de nacer, simplemente por ser más pobre y vivir en el sur de la ciudad, es una brutalidad. Nosotros con José María soñamos una ciudad más justa, una ciudad inclusiva. Soñamos una ciudad donde vivas donde vivas, tengas los mismos derechos, las mismas oportunidades. Esto significa las mismas escuelas con la misma infraestructura, con las mismas comodidades, las mismas plazas con los mismos juegos para los chicos, la misma posibilidad de transporte, de seguridad, de luz. Entonces, soñamos con esa ciudad, soñamos con esa ciudad más equitativa, donde no haya diferencias entre el norte y el sur. Pasamos directo a mí. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muy contento de estar aquí en el Parque Rivadavia, junto con Gustavo. Estamos trabajando como venimos trabajando desde marzo en la campaña, hemos salido desde temprano a militar, la posibilidad de cambiar realmente la ciudad de Buenos Aires, de cambiar el signo político y partidario de la ciudad de Buenos Aires. Empezar a trabajar, como decía Gustavo, por construir una ciudad que realmente sea más inclusiva, más justa, más igualitaria para todos y para todas. La verdad que venimos recorriendo las distintas comunas y los distintos barrios y lo que intentamos en todas las comunas y en todos los barrios es sentarnos a hablar, a dialogar con todos los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Porque obviamente que tenemos como meta integrar a la ciudad de Buenos Aires al proyecto nacional. Pero además entendemos que la ciudad de Buenos Aires tiene, y Gustavo recién hizo una descripción importante y con números y con datos de la realidad objetiva, como son los números, de las necesidades particulares y específicas de la ciudad de Buenos Aires. De los problemas y las situaciones a las cuales nos afrontamos cotidianamente. Miren, hoy sin más, yo me vine, acá atrás de la bandera está mi bicicleta, me vine en bicicleta, suelo usar las bicisendas. Cuando ando en bicicleta, trato los fines de semana algún día siempre usar para poder tener un poquito de ejercicio aeróbico por la salud, digamos, por lo que hace de bien. Pero la verdad que las bicisendas me parecen un buen tema. Tener bicisendas no es una política mala en sí mismo. El tema es, bueno, a ver cómo distribuimos las bicisendas, si realmente no tenemos bicisendas construidas en los sectores turísticos de la ciudad de Buenos Aires. Porque en realidad lo que nos está pasando con las bicisendas, para los que las usamos de vez en cuando, es que solamente están en la zona turística, ¿no? En todo el microcentro, en la zona de Palermo, hasta acá. Llega Porotamendi y se cortó la bicisenda. Después, si mal no recuerdo, tienen una por valle y para el lado de Flores, para el lado de Floresta, para el lado de Liniers, para el lado de Mataderos, para el lado de Lugano. Nos olvidamos de la bicisenda. Y la verdad que una de las cuestiones en las cuales tenemos que trabajar en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con el transporte. Y apostar a la bicisenda, como han hecho muchas ciudades en el mundo, es una muy buena idea. Pero tendremos que hacer alguna cuestión más planificada realmente respecto a la bicisenda. Tendremos que poder llegar a algunas bocas de subte y tener lugares donde poder dejar las bicisendas. Con lo cual, deberemos planificar tener estacionamientos para bicisendas. Para bicicletas. Para bicicletas. Para bicicletas. Perdón, me lo rígono. No vamos a estacionar la bicicleta. No vamos a estacionar la bicicleta. Para bicicletas cerca de las bocas de subte. Por lo menos de alguna de las bocas fundamentales por las cuales yo puedo llegar después al microcentro. Tendremos que pensar justamente en los subterráneos. Y además de prolongar, como ya estaba hace tiempo, digamos, y algunas cosas se han avanzado. Pero la verdad que es lo mínimo de lo que se prometió. Y generalmente lo que se avanzó es lo que ya estaba hecho desde las cuestiones, desde el gobierno anterior. Entonces tendremos que avanzar con el trazado del subterráneo. Convertir el subterráneo en una verdadera red. Digamos, ¿no? Por ahora tenemos como una palma de mano que conduce todo hacia el microcentro. Y un intento de red con la C originalmente y con la H. Tendremos que avanzar, si hablamos en el transporte, en poder lograr, ojalá, esta es una de las propuestas que tenemos, una tarifa única y universal que me permita, por ejemplo, tomar diferentes transportes mientras sea el mismo trayecto que yo pague una única tarifa. Por ejemplo, si yo tengo que ir de devoto al correo central, podría tomarme el 146, pago 3,75 y llevo al correo central. Probablemente en hora pico me cede una hora cuarenta llegar al correo central. Si quiero hacerlo más rápido, me puedo tomar el 80 y tomarme el subterráneo, después en los incas y triunvirato. Pero ahí tengo que pagar 3,50 para tomarme el 80 hasta los incas y triunvirato. Y después los 4,50 del subterráneo para tomarme el B. 6,50 del subterráneo para tomarme el 4,50. Que les decía recién, claro, ya estamos sumando 8 pesos para el mismo trayecto. No idea, lo que estoy haciendo es ir de devoto al correo central. Si tuviera, podría también tomarme la línea San Martín y tomarme en Corrientes, ahí en la estación Chacarita, podría tomarme también el subterráneo y ahí también estaría sumando cerca de 7 pesos. En realidad deberíamos tener ese mismo trayecto. Yo debería pagar una única tarifa. Esto ya pasa en muchas otras ciudades del mundo. Esto se puede plantear. Nosotros la verdad que para las cosas que ya tenemos algunas ideas, también sabemos que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, y esto siempre lo explica muy bien Gustavo, nos permite llevar adelante estas cuestiones. Seguramente Gustavo más adelante hablará de la vivienda. Pero yo también quiero invitarlos a todos y todas las vecinas que están acercándose y que están paseando por acá, porque la idea es que nuestro programa lo estamos construyendo en cada comuna con los vecinos y con las vecinas. Y tenemos, o teníamos, una caja. ¿Qué pasó con la caja? Teníamos una caja. ¿Dónde está la caja? Sí, para recibir las inquietudes de los vecinos. Ah, las sugerencias. Sugerencias, reclamos. Sí, acá la tenemos ahora a la vista. Ahí está. Acá para recibir todas las sugerencias que ustedes nos manden. Esto lo estamos haciendo en todas las comunas. En algunos casos nos sentamos y dialogamos y que están invitados a los que quieran a sumarse y hacernos preguntas ahora y a dialogar en forma conjunta. Esto no tiene por qué ser una cuestión casi de clase magistral nuestra con ustedes, sino que ustedes se pueden acercar y hacernos las preguntas que quieran o las recomendaciones o sugerencias. Y si no, también acá tenemos la caja y tenemos algunas hojas para que nos hagan sugerencias. Nosotros queremos construir verdaderamente el programa de gobierno que vamos a llevar adelante a partir del 2015 con todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires. José María, a propósito de las recorridas por las comunas, que sabemos que son recorridas intensas y las comunas son la caja de resonancia de los reclamos de los vecinos. Estamos concretamente en la Comuna 6, en este lugar tan emblemático como es el Parque Rivadavia. Ustedes hicieron una recorrida. ¿Recibieron alguna consulta, alguna propuesta, alguna sugerencia en especial? Gustavo, ¿está hablando con un compañero que...? Sí, no todavía, pero uno sabe cuál es el problema mayor que hoy tiene este barrio, pero que afecta en realidad a toda la ciudad de Buenos Aires, que es la falta de planificación. En una ciudad donde el 24% de las viviendas está desocupada, pero donde hay 300.000 familias que no tienen vivienda y donde hay lugares como Caballito que está saturado de departamentos. Entonces, esto se llama falta de planificación y me parece que uno de los reclamos más grandes del barrio es la planificación. Es decir, que podamos discutir, esto es lo que nosotros proponemos, qué ciudad queremos, qué ciudad queremos, cómo la queremos hacer, qué características tiene que tener cada barrio y que sean los vecinos de este barrio los que digan y los que definan qué características tiene que tener este barrio. Porque alguien se mudó acá y 10 años después le cambiaron la fisonomía y ya no es lo que era ni está viviendo donde quería vivir. Entonces, y ni qué hablar si todo el mundo prende la luz a la misma hora o tira el botón del baño a la misma hora. Colapsa todo porque no está preparado para soportar una carga eléctrica descomunal porque ya los edificios no tienen gas, o una carga de agua que si la usás no te sube el agua al tanque o se inunda absolutamente todo. Esto significa falta de planificación. Y lo que nosotros proponemos es discutir un nuevo código de planeamiento urbano, pero de abajo hacia arriba. Es decir, que la gente participe en las comunas, que discuta en las comunas, que las fuerzas vivas de cada barrio, el vecino, los comerciantes, puedan participar, pero no solamente dejándose sus inquietudes, sino siendo parte de la planificación y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que pasa esto. Hoy el mayor problema aquí es la saturación, en otros barrios es la falta de viviendas, en otros es la falta de escuelas, en otros es la falta de hospitales. Todos tienen problemas de transporte, todos tienen problemas de basura. ¿Cómo es posible que después de siete años no se haya hecho una campaña? A fondo, enseñando la separación de residuos en las casas. Que evitaría producir enorme cantidad de basura diaria. Nosotros estamos condenando al cartonero a meterse dentro del tacho, a separar los residuos, cuando eso se debería hacer en la casa. Entonces, el cartonero lo podría sacar del tacho correspondiente, no tendría que andar revolviendo basura. Eso no sería basura, nunca llegaría al lugar de la basura. Se podría reciclar más fácilmente y volver a ser utilizada. Es decir, esto lo que requiere son políticas concretas. Entonces, cada barrio tiene un problema distinto y necesita una solución diferente. Caballito necesita que no se sigan construyendo edificios. Y en todo caso, discutir con el barrio qué hacemos de acá para adelante. Y Lugano, y Matadero, y Soldati necesitan otra política, porque se necesita sí construir viviendas, porque hay mucha gente que no tiene. Entonces, a nosotros nos preocupa, y si querés después lo hablamos, el problema del acceso a la vivienda, cómo hacemos para que se pueda acceder a la vivienda sin este costo brutal de la propiedad, el acceso a los alquileres. Entonces, lo que creemos es que tenemos los recursos económicos suficientes en la Ciudad de Buenos Aires como para poder llevar esto adelante. Pongo el ejemplo de las viviendas. Hace 10 años, algo más del 5% del presupuesto de la ciudad se destinaba a viviendas. Ahora es menos del 1%. Volviendo solo al 5% por año, solo los 3.000 millones de pesos por año, donde se pueden construir tranquilamente 8 o 9.000 viviendas por año. Entonces, estamos hablando de una solución de 35.000 a 40.000 viviendas a lo largo de 4 años contra ninguna que se ha construido. ¿Cómo es posible que provincias como el Chacha, que tienen un presupuesto per cápita, 25 veces más chico que el de la Ciudad de Buenos Aires, se construyeron 40.000 viviendas para los que no tenían viviendas? Y acá no hayamos construido ninguna. Bueno, esto es lo que nosotros creemos que se puede cambiar, pero que se necesita diálogo, escuchar al vecino y ir barrio por barrio porque no todos tienen el mismo problema, entonces no todos le podemos plantear la misma solución. Precisamente estábamos hablando en la presentación, decíamos que queremos una ciudad más justa y más inclusiva. Y el término inclusión de esto, José María sabe mucho, ha trabajado desde hace mucho tiempo, es un luchador en ese sentido, pero sabemos también que la palabra inclusión es abarcativa de una problemática más grande. Se han realizado políticas de Estado muy importantes, pero concretamente en la Ciudad de Buenos Aires sabemos que hay mucho por hacer y se ha dejado de lado mucho, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que ustedes todos y todas mayoritariamente saben que tengo algo que ver con algunas de las leyes como matrimonio igualitario y identidad de género. Leyes que sin lugar a dudas son un punto de llegada, pero también un punto de partida, porque la verdad que la ley, en todo caso lo que plantea es que deja de excluirnos, ya no nos discrimina más el Estado, pero la transformación cultural que es la que hace que una sociedad se vuelva más justa, más inclusiva, lleva mucho tiempo. Ahí está bien. La transformación cultural es la que lleva todo un proceso y nos va a llevar años. Y para esto significa también la implementación de políticas públicas, que por suerte a nivel nacional lo está viendo. Todos los ministerios a nivel nacional están teniendo sus propias políticas públicas, sus propios programas y direcciones tendientes a la inclusión. Hace poco hubo un personaje que sale mucho en los medios, un comunicador, un formador de opiniones, no, no, que sale ahí en los medios hegemónicos, hablando justamente de las personas trans. Lamentable, ¿no? En realidad, no solamente por lo que dijo, por lo discriminador de lo que fue sus expresiones respecto a las personas trans, por su supuesta ignorancia, porque yo no le creo. Este es un tema fundamental. Digo, yo no creo realmente lo que dijo, lo dijo porque piensa eso o porque tiene una ignorancia respecto del tema, porque aparte lo conocemos y lo conocemos de otra época, donde en realidad acompañaba todos estos procesos, nos acompañaba a nosotros en todos estos procesos. Yo más bien diría que lo que dijo en ese momento lo dijo justamente con pura intención política, política, digamos, de ir contra leyes, contra políticas, que son un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Y entonces, de alguna manera, intentar darle al proyecto nacional, que es lo que se viene proponiendo hace rato esta persona, y la verdad que es lamentable, porque eso, por otro lado, no contribuye justamente a la inclusión, a la mayor igualdad. Yo estoy recorriendo y con Gustavo a veces me acompaña distintas escuelas secundarias, inclusive el jueves tuve la posibilidad de estar en una escuela primaria de adultos, con alumnos que estaban en séptimo grado entre 14 y 63 años, y la verdad que, bueno, obviamente, en la educación es por donde más pasa la transformación cultural, por la educación, sin lugar a dudas, y todos los pibes y pibas que dentro de 10, 15 años salgan de nuestras escuelas, realmente van a tener otra cabeza, porque bueno, ya en nuestras escuelas, gracias a las políticas públicas que hay a nivel nacional, y que a veces cuesta implementarlas en la ciudad, son escuelas donde se habla desde otro lugar, donde se nombra todos los tipos de familia, donde se habla de las diferentes orientaciones, y eso es lo bueno que está pasando en nuestro país. Ojalá la ciudad, porque lo que me está pasando, y Gustavo fue testigo en una de las escuelas en las que estuvimos, estaban los docentes escuchando un taller que yo estaba dando sobre educación sexual, digo, yo además soy psicólogo, director de salud de la Cruz Roca Argentina, esto hace años que lo venimos haciendo por todo el país, y dando charlas en todas las escuelas, en diferentes comunidades, en todo el país, y en todas las provincias, y justamente los docentes que estaban presentes escuchando el taller, lo que decían es, nosotros nunca recibimos ni capacitación, nosotros nunca recibimos el material, existe un material al respecto, hecho por el Ministerio de Educación de la Nación, y no tienen ni siquiera acceso a este material. La verdad que estaría bueno poder cambiar estas cuestiones que tienen que ver con la educación, recuperar la educación pública, un baluarte que hemos tenido en la Argentina, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, y que sistemáticamente la están desmantelando, con lo que fue la inscripción online, con lo que son las aulas container, pero ahora, hace nada, hace una semana atrás, se votó en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, una ley sobre el instituto de evaluación de la calidad educativa. Esa ley había sido presentada ya el año pasado, ese proyecto de ley, y no tuvo la suficiente cantidad de votos, con lo cual no salió. Este año, el PRO y FAUNEM se juntaron y sacaron esa ley adelante, pero la sacaron con un artículo que claramente plantea, digamos, el instituto está votado para que sea autártico, y la sacaron con un artículo que plantea que puede recibir financiamiento privado, con lo cual, esto significa que ahora la evaluación de la calidad educativa va a caer en manos privadas. La verdad que es terrible el desmantelamiento que estamos haciendo de la educación pública. Y vuelvo a decir, la verdad que la ciudad de Buenos Aires, la Argentina en general, pero la ciudad de Buenos Aires en particular, tenía una excelente educación pública. Queremos recuperar esa educación pública. Queremos que nuestros docentes estén capacitados y que no nos pase más esto, que vamos a dar un taller y nos dicen, nosotros no tenemos estas capacitaciones, no sabemos cómo transmitir estos temas a nuestros alumnos, queremos que nuestras escuelas sean escuelas de verdad y no sean aulas containers, queremos que nuestros alumnos y nuestros chicos y chicas vayan a turno completo en las escuelas, porque la verdad que la situación ha cambiado, la realidad en el mundo ha cambiado en cuanto a lo laboral y en cuanto a los tiempos y la disponibilidad que tienen los padres y las madres para poder estar y para poder tener a sus chicos en sus casas. Es necesario tener escuelas de calidad y escuelas donde los chicos y las chicas vayan jornada completa, porque además esto lo podemos hasta juntar con otro tema, si realmente nosotros creemos en la igualdad entre los géneros, en la igualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, claramente tenemos que avanzar en este tema de que la escuela digamos pueda ir, nos estamos cayendo, chico, cada rato con el viento, que a la escuela puedan ir a turno completo los chicos para que tanto hombres como mujeres también puedan desplegar su actividad laboral. Bueno, la verdad que sí, que tenemos que avanzar, tenemos que avanzar en muchas políticas que a nivel nacional sí tenemos, políticas públicas, de inclusión y que a nivel de la ciudad siempre cuesta mucho más lograrlas, siempre cuesta mucho más que los programas que ya están instalados a nivel nacional se instalen a nivel de la ciudad, pero bueno, trabajaremos para que eso sea posible. Muy bien, gracias José María y vamos cerrando este encuentro, sabemos que hay muchos temas, una gran problemática para seguir trabajando, para trabajar, para desarrollar en la ciudad y nos pedimos no sin antes de siempre que vamos a seguir en otra la situación que no se puede solucionar a las consultas y a las consultas y a las consultas por vecinos, entonces vamos a poder decir que no se puede bueno, gracias, nosotros soñamos una ciudad distinta, una ciudad diferente, queremos recuperar el vecino en la vereda, queremos recuperar a los chicos jugando en las plazas sin ningún tipo de problemas y creemos que la cuestión de la seguridad no es una cuestión policial, sino que la cuestión de la seguridad es una cuestión integral y que entonces si nosotros no tenemos una ciudad justa, una ciudad equilibrada, una ciudad inclusiva, no vamos a tener una ciudad segura, entonces soñamos que uno pueda disfrutar esté donde esté, pero disfrutar significa gozar de los mismos derechos, aquí en la ciudad de Buenos Aires la mayoría al tener trabajo estable tiene obra social, si no tiene una prepaga, ahora, si no tiene trabajo estable y entonces no tiene una obra social y tiene que concurrir a un hospital público, tarda un año o más para poder conseguir una operación programada y eso se llama injusticia, eso no se llama igualdad, eso se llama discriminación, es otra forma de discriminación, para nosotros el sistema de salud es uno solo, tiene que estar integrado, lo preste el privado, lo preste la obra social, lo preste el sector público, para que nosotros pagamos impuestos en la ciudad de Buenos Aires, para que nos den entre otras cosas servicios de salud, entonces si a mí me pasa algo y el hospital no tiene para cubrirlo, tendrá que ser el efector privado o semi público como es el de la obra social, el que me cubra y deberá abonarlo el gobierno de la ciudad en un convenio porque la salud es una sola, nosotros tenemos hospitales que deben ser dignos, bien pagos, con la hotelería correspondiente a cualquier ser humano y esto me parece que se tiene que replicar en cada punto de la ciudad de Buenos Aires, lo mismo como decía José María con las escuelas, porque si yo vivo en el sur tengo la mitad de las chances de ir a doble escolaridad que si vivo en el norte, porque seguramente voy a tener problemas de vacantes si vivo en el sur y no si vivo en el norte, ¿por qué voy a tener un juego en la plaza y por qué en el sur no voy a tener ni siquiera una plaza? Nosotros soñamos con otra ciudad, soñamos con esa ciudad donde se recupere al vecino, se recupere el espacio público, el espacio público como un espacio de todos, como algo de todos, no como algo que es de nadie, si el espacio público no es de nadie, entonces nadie lo cuida, si es de todos, lo cuidamos, porque a veces se hacen cosas en el espacio público que uno no haría en su casa, a nadie se le ocurre en su casa agarrar la botella y tirarla en el piso, vamos y la tiramos al tacho de basura, sin embargo, a veces la gente baja la ventanilla desde el auto y tira la botella, bueno, me parece que desde la ciudad debemos educar, pero debemos educar para transformar, la batalla cultural tiene que ver con una batalla de transformación, de hacer una Buenos Aires, una Buenos Aires más sensible, donde todos podamos vivir un poco mejor, así que con José María nos hemos tomado el desafío junto con muchos otros, muchos de los que están acá, de recorrer cada uno de los puntos de nuestra ciudad, de dialogar con la mayor cantidad de vecinos posible, de escuchar a la mayor cantidad de asociaciones, de organizaciones, de la sociedad civil posibles, para que entre todos podamos construir una plataforma que transforme esta ciudad en la ciudad que todos soñamos y que todos merecemos. Me gustaría decir, porque todo el tiempo decimos la ciudad que soñamos, yo quiero recordarles que Gustavo viene de justamente uno de los sueños imposibles, de aquellos que nos decían va a ser muy difícil, 70 proyectos se presentaron para cambiar la ley de medios en la Argentina desde 1983 en adelante y ninguno prosperó. Gustavo es uno de los protagonistas para que ese sueño se haya convertido en realidad y nosotros tengamos una ley de medios, una ley de servicios audiovisuales maravillosa, excelente, celebrada a nivel mundial. O sea que Gustavo es uno de los tipos que viene por eso, por concretar esos sueños que son los difíciles y yo también porque a mí en algún momento me dijeron lo que vos pensás es imposible, estás hablando de Latinoamérica, estás hablando de Argentina, vos tenés idea de lo que estás hablando, es más fácil, me dijeron una vez, que haya un papa latinoamericano que que haya matrimonio igualitario. Bueno, tenemos papa argentino y tenemos matrimonio igualitario y fuimos el primer país en el mundo en lograrlo. Así que yo también soy el de los sueños difíciles que hace que sean posibles. Así que acá tenemos un equipo para hacer posibles la ciudad que soñamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.